Y vamos a contarles lo que ha sucedido esta jornada en Concepción, donde se realizó un cabildo exigiendo la renuncia del alcalde David Mollini, donde se registraron también amagues de enfrentamientos. Vamos a ver lo que dicen las autoridades acerca de esta situación. Esto ocurrió la tarde de este martes. Empujones, amagues de golpes e insultos es lo que se vivió en el cabildo realizado por el Comité Cívico de Concepción, junto a organizaciones sociales donde pedían la renuncia del alcalde David Mollinedo. Al lugar llegaron más vecinos, quienes apoyaban al burgomaestre, y por ello se registró esta situación. Al respecto, el presidente del Comité por Santa Cruz se pronunció diciendo que existen mecanismos legales para exigir la renuncia de Mollinedo, por lo que no apoyan al cabildo. Existen los mecanismos y los medios por los cuales a ese ciudadano que se lo está investigando, tiene que suspenderlo, tiene que pasarlo seguramente a un comité de ética y hacer los procedimientos establecidos en las leyes y en las normas que regulan a este municipio. Por lo tanto, creo yo que el cabildo es un mandato que le da al pueblo y ojalá que cumpla con los requisitos establecidos. Nosotros como Comité por Santa Cruz no podemos apoyar estas acciones que pidan la destitución de una autoridad legalmente elegida. Por su parte, el Movimiento al Socialismo aseguró que el cabildo es un mandato del pueblo que el alcalde Mollinedo debe cumplir. El Comité Cívico Provincial pide la cabeza del alcalde como cualquier representante por dignidad, porque allá se han perdido 95 cheques, más de dos millones y medio de dinero que ha entrado en juego, perjudicando en obras al pueblo de Concepción. Por lo tanto, el pueblo, el soberano es el que define y en este caso la exigencia del soberano es que el alcalde debe renunciar. Por lo tanto, el Comité Cívico Departamental debería respaldar la posición del Comité Cívico Provincial. En este caso, está demostrando el Comité Cívico Departamental respaldar actos de corrupción. Entre tanto, la situación en Concepción continúa tensa y la alcaldía aún está tomada por el Comité Cívico hasta que el profesor David Mollinedo renuncie. Comité Cívico Departamental